qué tal amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas en este nuevo vídeo donde es otro doble un boxing parece que estos dos este paquete no aquí de la izquierda lo compré con yanque negro se llama el vendedor mientras que de la derecha con tony ranca de irapuato y fue en el grupo de los ambos del juguete ambas compras ya saben abajo les dejo el link como siempre entonces pues comencemos creo que es más fácil de abrir este entonces empezamos con este sale para no prolongarlo más está cerrado como viene empaquetado pues a luz a tanta yanque como como a tony y aquí va hasta la recomendación de una vez en el grupo ojalá logren muchas ventas ahí va vemos que compré aquí ahí se alcanza a apreciar algo muy bien empaquetado yanque esta van a ver que es nomás les voy a decir una este muy bien empleadas y bueno gracias por las micas yanque no esperaba este viniera con micas solamente para las tarjetas pero me haces un gran favor ya que no tenía micas entonces pues ya esto va un punto más para la recomendación aquí vean el empleado bien empleado básicamente son tarjetas unas de la colección de la película de batman la primerita con michael keaton del 89 son piezas o sea no está completa pues es a lo que voy pero si son cierto número de tarjetas ya no recuerdo cuántas fueron las que compré así que pues básicamente nostalgia no casi no he subido mucho de tarjetas en el canal como pueden este observar porque por la verdad no es mi fuerte no por ahí tengo lo de las pepsicas abajo les dejo el link las del mundial digo perdón las de la pepsi del 98 también abajo les dejo el link y pues ponen las de magic no la colección de de jay chandra de play walker pues que ahí tengo ahí para que le echen un vistazo ya saben ah y la de los motros de bolsillo no también pero bueno ahí las pueden checar esta vez miren ya está aquí abierto entonces pues comencemos básicamente con estas primero ¿no? porque van a hacer la compra original esta miren de batman parece que esta es un rompecabezas aquí pueden ver si ven miren bueno ahí está una estas miren estas rojas no sé me gustaron desde que vi la publicación de Yanke dije ah brale tienen que ser mías esta película les dejo mucha nostalgia de hecho yo por ahí tenía unas este poquitas cartas me acuerdo que me dio un sobre un sobre así de estas cartas hace años pues va porque hasta venía con un chicle y con tinta comestible pues o por eso creo ¿verdad? capaz que me hizo daño y ni cuenta me di pero bueno les digo pues esta película que puedo decirles Michael Keaton dirigida por Tim Burton Jack Nicholson como el Joker pues me gustó mucho pues en su momento que la vi se me impresionó o sea al salir de esta película yo tenía tres años de edad yo recuerdo que pues la vi en VHS les estoy hablando ya por ahí dentro de los noventas que será cuando estaba Batman regresa en un video centro creo este ahí está ah y miren estas son unas de Batman de Spiderman del 30 aniversario también pues hace que los dibujos no hayan que ahorita comprobar los cómics de Spiderman en los últimos videos que he subido de novedades y pues este no sé me me gustó como esta el arte miren más que nada es eso ¿no? y como es el 30 aniversario pues como pues un resumen ¿no? podría decirse de sus este enemigos historias por lo menos eso es lo que vi por lo que me llamó la atención fue el arte miren ahí está el 30 aniversario de Spiderman 2 o sea que hay un Spiderman 1 de 1992 estas tarjetas las de Batman ya ni vimos el año a ver si hay una que se va por acá atrás ah ya salió una tarjeta a ver ahí está miren se acaso apreciar una Batman 1989 exactamente aquí dice ahí está este 89 ven uh miren por qué hace tío no lo voy a quitar ¿verdad? pero como que aquí tiene una a ver si enfocada en la cámara peel hace como de jalar o de pelar sale muy bien la textura muy bien cuidado ya que para el paso del tiempo que tiene estas tarjetas si un placer hacer tratos contigo ya a ver ya me perdí aquí seguimos con estas igual Spiderman y estas son metallics o de metal edward enigma miren de la de Batman eternamente la tercera película Emma Frost Reina Blanca M y esta de Superman pues de una vez aprovechen ya que esta es de la muerte de Superman miren funeral por un amigo el guardián el guardián son este pues así que el arte de los cómics tal cual lo que también llama mi atención pues eso sería ahorita el paquete aquí el primer paquete abierto les digo corresponde a el Win Yankee para que pues si alguien me interesa lo que vende el publica seguido y pues ya con esto creo que sobra decir la recomendación no? ahora veamos el burguete de la derecha ya el último de este unboxing de este doble unboxing les digo Tony Ranca de Irapuato a verles que aquí le quite los datos pero... a ver si hay forma de abrirlo fácil a ver a ver bueno aquí tengo el bueno exacto que me ayuda ahi esta ahi esta ahi esta muy bien creo que de este lado ahi este paquetito miren ligero escucha que trae algo y pues a ver vamos a ver que trae sale bueno yo ya se que trae pues pero la sorpresa no? para el canal aquí a ver no se deja click estará más fácil de abrir ehh no a ver si ya a ver no se deja a ver no se deja a ver si así a ver si así ahí esta ahí esta vamos a verlo abrirlo y a ver y a ver el contenido en unos momentos más vean si esta muy bien el paquetado Tony veamos así con cuidadito porque es algo que esperaba que yo en su momento tuve casi poder ver que tuve todo y ahora yo no tengo nada de esto que son los cómics de los monstruos de bolsillo minicomic como pueden ver básicamente aquí esta mi mano miren incluso por ahi tengo uno de de los de superman de vid de esos que abrí recientemente a ver vamos a ver el tamaño vean incluso esto es más chico que que los de superman de vid de media carta a ver entonces voy a subir el contenido el grupo digamos del juguete es con cosas que este artículos coleccionables no tanto de cómics osea si publican algo pero esperan encontrar así como el de vintage que les he subido el link este no no hay tanto así esto es más de figuras por ejemplo de sonrix los monstruos de bolsillo tortugas ninja de las ochentas por ahí osea si van a buscar eso pues ahí de abajo les dejo el link de repente alguien publica cómics pero les digo no es lo mismo eh ahí esta miren número dieciséis simsonrix comics voy a pedirle variedad aca la diecisiete esta repetido química y dieciocho química sale miren como ven en las que son instrucciones la guerra de los monstruos la guerra de los monstruos cuantas páginas traen a ver tienen curiosidad de ver aquí va pues ahí esta el comiccito como les dije más chiquito que los otros mira dos cuatro seis ocho ah el volcán que bueno recuerda ocho ocho diez páginas doce páginas doce catorce dieciséis páginas si viene ok ok cómics de dieciséis páginas no pueden verlos venían yo recuerdo en las cajitas de sonrix igual alguien si tiene este datos o algo mas que quiera aportar pues bienvenido no la verdad no miren harvey cómics inmersentertainment ok porque miren eh bueno de los monstruos de bolsillo tengo como cuatro figuras nada mas esas no las he mostrado las tarjetas ya las he mostrado no las que compré también con jaciel saludos a jaciel nos consiguen dragon card sacan león también saludos a walter este igual abajo les dejo el link pero cómics no había visto entonces pues ya aquí esta no botones no no tengo listos publicados pero ahora como que siento que se salen de mi presupuesto y pues ya amigos y amigas sería todo ahorita de momento no sé cuántos cómics son de los monstruos pues sé que son de matchbox o al menos los originales creo que eran de matchbox igual ahí este alguien les digo el quien quiera comentar bienvenido quien quiera aportar porque pues ahí si desconozco del tema no y pues batman ahí esta batman sale spiderman es la compra o el doble unboxing de hoy saludos tanto a yanke como a tony gracias por ver nos vemos en el próximo video que estén muy bien se despide su amigo hermano Artur adiós 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 adiós